Amigos, como les contamos antes de la pausa, Yambal Ecuador hoy nos presenta su línea de sueros faciales, cuyo objetivo es revolucionar la rutina para el cuidado de la piel. Para conocer sus beneficios, nos contactamos en este momento con Valeria Callejas. Ella es especialista en el producto de la marca. Bienvenida en boga, Valeria. Muchísimas gracias por hablarnos de estos sueros que vienen a ayudarnos a todas y a todos, tenemos que decirlo en nuestro skin care. Hola, Cintia. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Realmente contentísima de poder estar aquí y compartir, como tú lo has dicho, todos los lanzamientos que Yambal nos trae, sobre todo en la línea de tratamiento. Cuéntame, ¿qué agregado especial, qué componentes tienen estos sueros que los vuelve importantísimos en el cuidado de la piel? Bueno, realmente todo esto parte de un dato súper curioso que les voy a dar y es el tema de pandemia. Si bien es cierto, la pandemia nos encerró y nos llevó a tener ciertos cambios de nuestras rutinas, yo me atrevería a decir que despertó muchísimo el tema de cuidarse la piel, de buscar siempre rutinas, porque claro, teníamos más tiempo y esto nos permitía darle más cuidado a nuestro rostro, a nuestra piel. Pero realmente parte de aquí existe una evolución gigante en cuanto a la línea de tratamiento facial. Ha ido evolucionando muchísimo, la gente en realidad se preocupa cada vez más por su apariencia, por estar bien y es ahí donde nacen estas fórmulas, estos sueros concentrados y Yambal, como siempre, revolucionando el mercado y sacando productos de alta calidad. Entonces, realmente, ¿qué es un suero? Y esto es muy, muy importante entenderlo. Son fórmulas ligeras, pero que tienen una alta concentración. Y entender a la alta concentración quiere decir que la piel las va a asimilar de mejor manera. También contamos con ingredientes naturales, obviamente una eficacia que tenemos por detrás clínica comprobada y sobre todo soluciones para todo tipo de piel. Es decir, productos para personalizar cada una de las rutinas de nuestros consumidores. Ahí los estamos viendo en este momento en su pantalla y me imagino que estos sueros también tienen una concentración especial de pronto para las necesidades o el tipo de piel que tenga. Correcto, Cintia. Y en realidad es que es eso, ¿no? La evolución del consumidor es muy alta, muy fuerte y justamente por eso busca rutinas que le permitan personalizarlas a su tipo de piel. Sí, si bien es cierto, existen varios tipos de piel. Muchas veces no estamos tan seguras de nuestra problemática si tenemos la piel mixta, si tenemos la piel grasa, si tenemos la piel reseca. Y es de eso lo que nosotros traemos con Yambal, productos personalizados para realizar una rutina adecuada. Como tú lo mostraste desde unos minutos, ahí se veían nuestros productos, nuestros sueros. Y nosotros al momento contamos en nuestro portafolio con cinco, cinco de ellos muy, muy fuertes. El primero, y no puede faltar la vitamina C, que es luz para nuestro rostro. También tenemos el suero hidratante de ácido hialurónico, que es un producto en tendencia, que seguramente tú lo has escuchado y lo conoces. Y es que todo el mundo busca hidratación. Aquí Yambal te ofrece cuatro tipos de ácido hialurónico en uno, como se ve en la imagen. También tenemos para esas droguitas que siempre están apareciendo y que no nos gusta mucho mostrarlas. Está el suero de firmeza y elasticidad. Y también tenemos otros dos que complementan nuestra rutina. Uno para la piel grasa, que muchas veces tenemos ciertas zonas con mayor cantidad de grasa. Y también nos ayuda con los barritos. Y finalmente el óleo concentrado, que realmente es el óleo con el que nacimos, con el que inició Yambal en el mundo de los sueros, que te ayuda a darle ese toque de vitalidad a tu rostro. Lo que me encanta es que por todo lo que me describes pudiera tranquilamente utilizar todos al mismo tiempo. Porque creo que la mayoría buscamos cubrir estas necesidades en nuestro rostro. Pero ¿cómo ustedes aconsejan que los podamos utilizar? ¿Cómo es el tratamiento completo o el consejo de acuerdo a nuestra piel? Sí, justamente como tú lo mencionas, creo que nos encantaría poder usar todos y tener la piel perfecta. Y de eso se trata, ¿no? De buscar qué le hace bien a mi piel, conocernos y adecuarla a nuestra rutina diaria. En realidad, los sueros son súper flexibles y se los puede usar tanto en el día como en la noche. En el día puedes usar tu rutina, digamos, tu crema hidratante, tu bloqueador solar, pero siempre iniciando con el suero, en el cual únicamente vas a aplicar tres gotitas en tus manos y las vas a colocar. Y después, finalizando tu día, tu rutina, puedes también nuevamente utilizar e incorporar estos sueros. Aquí un dato súper interesante es que, por ejemplo, podemos combinarlos. Y eso es lo que les hace tan fuertes, tan poderosos. Por ejemplo, si tienes el rostro un poquito graso, tienes la piel grasa o mixta, puedes usar el suero de ácido hialurónico que te ayuda con la hidratación. Porque aquí hay un dato curioso, no porque tengas la piel grasa no la debes hidratar. Siempre tiene que estar hidratada la piel. Y también a la noche puedes usar el suero antigrasa. Entonces, vas copinando estos productos y los acompañas siempre con tu crema y con tu bloqueador solar. No olviden incluirlo esto en su rutina. Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Y por favor, dinos cuál es la página web para tener mayor información sobre todos los sueros que tiene Yambal en este momento. Claro que sí. Les invito a todos a que conozcan de los productos de Yambal. Realmente nuestro portafolio es espectacular y se ajusta a todas las necesidades. Al momento lo estamos viendo en pantalla y nada más deben digitar www.yambal.com. Y les va a aparecer inmediatamente en nuestra página web en la que ustedes pueden ya conocer nuestros productos. Pueden mirar cada una de sus descripciones con ingredientes, maneras de usar. Es muy, muy amigable. Así que los invito a conocerlos, a probarlos, a incluirlos a su rutina. Y estoy segura que su piel se verá el cambio, ¿no? Se verá la excelencia de nuestros productos. Sí, como la tuya, que la verdad tienes una piel maravillosa. Se nota que ya estás usando todos los cinco al mismo tiempo. Un beso grande para ti y gracias por pensar en En Boga para dar a conocer las mejores noticias de Yambal. Muchísimas gracias, Cintia. Buenas noches.